Y si su música lo convirtió en un ícono para varias generaciones, hay quienes incluso encontraron en Michael Jackson un verdadero modelo a seguir. Lleva 16 años de su vida dedicando cuerpo y alma a perfeccionar la imitación de su ídolo, el rey del pop. Desde como los 6 años aquí en México empezó, bueno, yo descubro a Michael Jackson porque mis padres me compraron un disco. Yo tenía 6 años más o menos, tal vez menos, puede ser 4 años porque a los 6 ya bailaba, o sea a los 6 ya lo imitaba ya chiquito, a ver que baile Pepe. Entonces me ponía yo a bailar thriller y ahí empezó el gusto, recortaba, fotocopiaba, sacaba de periódicos. Yo me propuse imitar al rey del pop, es mi personaje número uno, es mi hit. La transformación de José a Michael tenía que perfeccionarte con los años, por ello decidió estudiar caracterización, actuación. No solamente imito los movimientos, sino más bien he podido absorber la esencia del personaje, que es lo que hace un actor. La fisonomía, aunque cada vez es más complicada por las operaciones. Entonces en este caso ahorita yo tengo una nariz como cuando Michael Jackson era negrito, este, y hay que hacerme la nariz de Michael Jackson en todo. Hoy es capaz de hacer más de 10 personajes, pero interpretar a Michael Jackson es diferente. ¿Qué más le pones a Michael Jackson? Yo normalmente le dedico una hora, con una hora puedo maquillarme bien, para quienes hacemos el personaje. Bueno, ya después con el tiempo fui invirtiendo pues en Michael Jackson. La pasión vence al idioma y rompe barrera. Fueron horas, días, años de observación, de investigar y medir los movimientos de quien marcaran generaciones e impusiera moda. Esta la mandé a hacer es de piel, la mandé a hacer especialmente porque está bien terminada y que no la chamarra de plástico ahí toda. Michael Jackson no sabe eso, viendo los videos, uno tras otro, uno tras otro y a la par del video hacer el paso. Y a ver, ¿cómo hace esto? Y aparte de cómo lo hace, ¿cómo lo está sintiendo? Hoy, José sabe que seguir imitando a su fuente de inspiración es una forma de rendirle homenaje. Y como el mismo Michael Jackson lo plasmó en uno de sus videos, la leyenda continúa. Una muestra de legado cultural, del estilo de vida que marcó Michael Jackson en el mundo. Y México no fue la excepción. En la cámara, Mario Pérez, Arlet Carreño. Proyecto 40. ¡Gracias!